Sin sumar triunfos y ubicados en el sótano de la tabla, el Monarcas Morelia espera poner fin a la mala racha que enfrenta desde la temporada pasada al ganarle a los Xolos de Tijuana el próximo fin de semana. Seguir preparándonos, mentalizando la cabeza para lo que es Tijuana, va a ser un partido difícil allá en su casa, nosotros estamos obligados para sacar una victoria, ganar, nos viene muy bien ya una victoria. Entrevistados al término de su entrenamiento, este lunes la escuadra Monarca reconoció a Xolos como un rival fuerte al que tendrán que vencer para obtener los tres puntos. Es un rival duro como todos los equipos de la liga y bueno, vamos a ir a tratar de buscar los tres puntos pero sabemos que va a ser un partido difícil. Xolos obviamente que es un rival fuerte y más en su cancha, una cancha que pesa, donde la gente se mete mucho y nosotros tenemos que demostrar que en cualquier cancha no vamos a parar de la misma manera, ser agresivos, proponer. Con tres partidos jugados, Monarcas no ha logrado obtener el triunfo que le permita avanzar en el puntero y dejar el sótano donde se la pasó también la temporada pasada. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.